...espectáculo que tenemos en la noche, ¿a dónde está el grito de las chicas por Seba? Está toda la banda, señoras y señores, el suelo, viva el nuestro escenario, el Seba Mendoza! Ya no te voy a soltar, a buscar despertas, porque no te pasas, con detalle levantadas, y que no se mueva y no me lo cuento. Y ya no te voy a soltar, a buscar despertas, porque no se mueva y no me lo cuento, que no se mueva y no me lo cuento, que no se mueva y no me lo cuento.